No, no, no. Vente, calme un poquito. Silencio, bajo. Menos pasos quiero, menos pasos quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Menos pasos quiero hoy Vamos a trabajarla bien Vámonos de frente andando poco a poco Vámonos de frente y derecha otra vez Venga, Carlos, vamos a dormirla ahí Muy suavito Menos, Carlos, menos Más suave Más suave Más suave Más suave ¡Vamos! 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 Más suave, más suave Más la derecha atrás Venga, unos pasitos para atrás Unos pasitos para atrás, valiente Más la derecha atrás Más la derecha atrás Vamos a guardarla, ¿vale? Un gran partido para atrás a menos Más la derecha atrás ¡Más la derecha atrás! Muy bien, bien ¡Muy bien! ¡Ban Es la una de la madrugada de ya miércoles santo, la hermandad del desconsuelo que está a punto ya de finalizar su recorrido procesional. Después de muchas horas en la calle, desde las 5 que salía esta hermandad de las calles de Jerez hasta ahora, ha brillado con luz propia nuevamente un martes santo más, cuando vemos la imagen, en este caso ya de nuestro padre y señor de las penas, en un retablo cerámico que está en las puertas del templo de San Mateo.